Bueno, pues, bueno, chicos, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online, aquí estamos de vuelta una carrera, y hoy estamos en una carrera que se... ¡Aaah! Me cago en vuestra vida, tío. A mí me ha quedado gracia, bueno, chicos, habrá que reaparecer. Estamos en una carrera en la cual se llama 6 Mega Rampas, una carrera en la cual se... o sea, que se parece mucho a una que subí hace poco, pero si os fijáis, es diferente, o sea, es totalmente diferente, está como peor hecha, podríamos decir. A ver, no digo que sea peor, ¿sabes? Pero, no sé, la otra como que estaba más geométrica y esta está un poco más rara, vamos a dejarla ahí rara, no vamos a llamarla que está mal hecha. Bueno, en fin, chicos, vamos a intentar ganar esta carrera, a ver si lo conseguimos, aquí con mi Super Ader, coche el cual, pues, no me va a venir muy bien, porque la peña lleva los T20 y verás tú, va a pillar a estos cochacos, ¿sabes? Pero bueno, en fin, lo intentaremos, chicos, lo intentaremos, oye, 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 cuidado con este tío, vale, 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 saltamos, ahí está, ok, bueno, de momento vamos bien, o sea, de momento no veo yo gran caos, por así decirlo, o sea, me veo con posibilidades, tengo aquí delante al segundo y al primero, así que vamos a intentar a ver si les pillamos, cuidado, cuidado aquí, cuidado aquí, que la Ader frena menos que una empanadilla, vale, vamos, 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 vale, ¿se la han pegado? Ah, no, 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 vale, 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 uno se la ha pegado, uno se la ha pegado, perfecto, 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 creo que se la ha pegado, pero ha pillado el punto, o sea, eso hay que tener cuidadillo, eh, vale, 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 la levantamos, ha pillado el punto, efectivamente, pero se la ha pegado un poquillo, eso no viene muy bien, porque ahora le vamos a pillar el rebufo y ya, pues, pillaremos el primero fácilmente Vale, chicos, está la guerra interesante, que eso es lo que mola, cuidadito aquí, ahí está, uu, que interior, por favor, niño, vale, 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 tenemos el primero aquí ya, eh, tenemos el primero aquí a puntito de caramelo, me va a pillar este hombre el rebufo Vale, vale, parece que no me la lía, parece que no me la lía, vale, 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 bien, 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 uu, está la carrera, está la carrera bonita Vale, vamos, ahí está, ahí está, cuidadito, cuidadito, que nos ponemos primeros Yiii, casi, 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 si la liamos, vamos a frenar aquí en plan en seco, ahí está Vale, no sé cuánto falta, cuánto falta, vale, faltan 20 puntos de control, chicos, eh, ojo Ojo, que cuanto antes pillemos la primera posición y antes se la liamos a todo el mundo, mejor para todos, chicos, de verdad En plan de pegarle un tortazo por ahí, no, hijo de tu madre, hijo de tu madre, hijo de tu... no llego ya, no llego, no llego, creo que no llego al punto Vamos a intentarlo, pero no voy a llegar, o sea, no voy a llegar, dime que sí, por favor, vale, 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 uuuh, al límite, chicos, al límite A ver, a ver, a ver, la cosa está muy tensa, eh, la cosa está muy tensa, faltan 12 puntos de control Tenemos el primero aquí, ay, Dios, no, creo que no lo vamos a pillar por poquísimo, eh, creo que no lo vamos a pillar, pero por poquísimo, chicos Faltan 9 puntos de control, solamente 9, tío, que por favor, que se la pegue o algo en el salto, el desgraciado Venga, 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 cuida con este coche, uf, ese coche, chaval, que así me lo cobo Vale, venga, chicos, va, ponemos el coche para intentar impulsarnos hacia delante, eso es Ah, que no le pillamos, eh, faltan 5 puntos de control, ay, Dios, va a estar muy difícil, va a estar muy difícil, eh Va a estar muy difícil, chicos, qué pena, qué pena, qué pena, una pena, la verdad Una pena, nada, me paso, me paso, me paso, me he venido arriba, o sea, que he intentado jugarme la Pues nada, chicos, eh, a todas, pues, al final vamos a quedar cuarto, tío, oh, oh, qué lamentable, tío Bueno, pues nada, vamos a jugar otra carrito más en plan revancha y con la misma gente, a ver si conseguimos ganarla En esa última curva me he intentado jugarme la en plan sin frenar, pero me he pasado Pero bueno, en fin, ha estado interesante la carrera, pero bueno, vamos a jugar otra más en plan revancha y a ver si conseguimos ganarla Pues nada, chicos, estamos aquí de vuelta, como estáis viendo, por qué señor se ha puesto este coche, tío Madre mía, qué persona, o sea, se pone el coche en mesa en una carrera de todoterrenos, tío O sea, mira que te puedes poner el brawler, te puedes poner el bifta, te puedes poner la moto, la moto cross, que es la que se pone todo el mundo Pero el mesa, ¿quién se pone el mesa, tío? Tío, vea, si ese tío gana, si ese tío gana, dejo YouTube, así te lo digo, no, no, en serio, eh Si ese tío gana, dejo YouTube, chicos, así tal cual Bueno, en fin, está clarísimo que no va a ganar, es imposible, si no gano yo, gano otro tío que vaya en moto Pero el tío del coche no gana en la vida, chicos, es totalmente imposible, o sea, es físicamente imposible ¿Te imaginas que ahora se nos cae a todos la conexión, solamente se queda él y gana, eh? Eso también creo que es imposible, según la ley de la proporción Bueno, chicos, venga, vamos a darle caña, a ver si conseguimos ganar la carrera De momento vamos primero, ojo, uy, 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 vale Mira, el del mesa va en plan que todavía ni ha entrado en el caminito este, ¿sabes? Vale, vamos, vamos, vamos a meterle caña, chicos Vamos a meterle cañita Porque son 4 kilómetros, la carrera se llama ratonera, ¿sabes? Así que ahora mismo podríamos decir que somos un ratón Y quiero ser el ratón campeón Además rima Vale, a ver, ojo, porque Uy, 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 cuidado con las piedrecitas, vale, vale, vale Traemos esto, uy, 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 esto me pasa por ir mirando para atrás Eso me pasa por ir mirando para atrás en plan confiado en la vida A ver, que me creo que me sé esto como la palma de mi mano Que más o menos me lo sé, pero A ver, que tampoco tiene ser el recorrido grabado en tu memoria, ¿sabes? A ver, chicos, venga, le metemos aquí Le pillamos aquí un pe... Cuidado Un pelín de rebufo, a ver, a ver, a ver Cuidado, vamos a intentar asiliárselo algo, ¿no? En plan de que se coman una piedra Moraría, moraría, moraría Uy, casi lo hacemos ahí el sándwich Casi lo hacemos ahí el sándwich Dale cuidadito Por aquí, ahí está Vamos, 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 vamos Ah, chicos, bien, lo estamos haciendo ¿En cuanto falta? Vale, faltan 10 puntos de control, eh, ojo Ojo que faltan 10 puntitos de control, chicos Vamos a intentar meter aquí máxima potencia y escaparnos, eh Vamos a intentar hacer eso, porque si no... Vale, 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 los tengo detrás, pero... No es lo que me pillen Voy a optar por la opción de correr a tope y no mirar atrás, de verdad También voy a optar por la opción de ponerme el segundo y pillar el rebufo al primero Pero paso, 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 paso Opción de... Uh, ahí me la jugué, ahí me la jugué Oh, yo, 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 yo Y vale, 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 vale Oh, yo, yo, y... Vale, chicos, vale, vale Seguimos primero, seguimos primero Vale, gano, 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 gano Está ganando, está ganando Bueno, chicos, esto ha sido todo Carrerita bastante interesante Ahí viene el segundo Quien ganará Y después de esto Me voy del planeta ¡Suscríbete al canal!